Hola, mi amor. Hola, mi vida. Claro, mi amor, aquí estoy para complacerte, así como tú me complaces a mí. Renato, no es necesario hacer esto. Por favor, entiéndeme, ¿sí? Y buenas noches, porque quiero descansar. ¿Estás segura? Sí. Olé lista tomante. ¿Qué dices, muchacha malcriada? ¡Respétame, que soy tu madre! ¡Mamá! Ay, amor, qué rico que la pasamos. Sí, mi vida, estuvo delicioso. Amor. Dime, corazón. ¿Sabes que vi un reloj que me gustó bastante y la verdad quería ver si tú me lo podrías comprar? Claro, mi amor, aquí estoy para complacerte, así como tú me complaces a mí. Con esto te alcanza y te sobra para otros regalitos, mi amor. Toma, corazón. Mi amor, eres única. Muchas gracias. Chao, amor. Chao. Amor, ¿por qué llegas tan tarde? ¿Sabías que te estábamos esperando? Es que, discúlpame, amor, estuve en una reunión con mis amigas y me mandé un poquito. Pero, tranquilo, no se pongan molestos. Voy a traer mi patito uno también, mi amor. No se molestes. Sí, mamita, ahí está listo. Ya, mi amor, gracias. ¿Sabes que se me quitó las ganas de comer? ¿Pero qué te pasa, amor? Nada, no me pasa nada. Amor. Amor. Renato, sabes bien que siempre hemos intentado hacerlo esto y no ha dado resultado, por favor. Yo lo sé, pero, por favor, quiero estar contigo. Déjame complacerte. Renato, no es necesario hacer esto. Por favor, entiéndeme, ¿sí? Y buenas noches porque quiero descansar. Mamá, otra vez llegando tarde. Ay, hijita, mis amigas siempre se embroman y me toca estarlas esperando a todas. Pero sabías que tenía un compromiso. Pero bueno, ¿me puedes dar dinero? Tengo que comprar unos libros en la universidad. Chosa, pero... No tengo en efectivo, pero te voy a dar, hijita, las tarjetas, ¿sí? Seguro se me olvidaron en el restaurante. ¿En el restaurante? ¿Estás segura? Sí. ¿O le diste a tu amante? ¿Qué dices, muchacha malcriada? ¡Respétame, que soy tu madre! Olvida. ¿Y dónde te vas tú? Hola, Paúl. ¿Sí te acuerdas de mí? Soy Marixa. Oye, amor, ¿qué te parece si hoy tarde nos vemos en el mismo motel de siempre? Ok, listo. No me falles. Ya, te espero. Me voy a poner muy sexy, sé que me voy a encantar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hola mi amor Hola mi vida Buenos días niña Hágame el favor, una habitación por favor Buenos días, a ver permítame La 204 está disponible Muchas gracias Gracias Buenos días, disculpen la habitación 205 por favor Buenos días, déjeme ver si está disponible ¿Sí? Sí, sí está, venga Muchas gracias ¡Mamá! ¿Cómo pudiste? Te fallaste a mi papá, el que te ha dado todo Por favor Sofía, te lo puedo explicar Mira a tu papá desde el accidente que tuvo No me complace, yo necesitaba Yo estoy joven, por favor Sofía, yo necesito Eres una descarada Mi papá te ha dado todo ¿Cómo le puedes pagar así? Pero esto no se va a quedar así Yo le voy a contar a papá, yo Tranquila, tranquila Sofía Yo le voy a decir todo a tu papá Entiéndeme, yo voy a hablar con él Eres una cínica En verdad Ya se tranquila, no pasa nada No es que olvídate de eso y sigamos en la nuestra Marixa, por fin llegaste Sofía me dio que tenías que hablar conmigo algo importante ¿Qué pasa? Discúlpame Renato, voy a ser muy sincera y honesta contigo Desde que te pasó ese maldito accidente No has podido complacerme como mujer Y yo estoy joven Yo necesito un compañero a mi lado Y tú sabes lo que no se encuentra en la casa Se encuentra en la calle Discúlpame Marixa, qué bajo has caído Eres de lo peor ¿Sabes qué? Lárgate de mi casa No cuente ni con un solo centavo mío Lárgate ¿De mi casa? ¿Qué estás loco? Es mi casa también Porque yo también tengo derecho en esta Escúchame, aquí nada es tuyo Además, tú y cumpliste con tu matrimonio Así que por favor te agradezco que te largues de mi casa Ya pronto te voy a llegar los papeles del divorcio Ahora, fuera de aquí Ya, pues me voy Hola Hola amor ¿Me puedes venir a ver esto un momento aquí en mi casa? Ay, tengo algo muy importante que contarte Te espero, corazón bello Ya, chao ¿Qué pasó? ¿Por qué estás con esa maleta? Paul, te cuento que mi esposo me botó de la casa Pero no me importa Porque voy a estar más tiempo contigo, corazón ¿Qué? No, no, ¿qué te pasa? Yo no quiero nada serio contigo Yo simplemente acepté estar intimidada contigo Por tu dinero Por el dinero que te daba tu marido Pero ahora veo que no tienes nada Oye, no me puedes decir esto, Paul ¿Qué te pasa? Yo dejé mi hogar, dejé mi esposo por ti ¿Cómo crees que un hombre joven como yo Voy a estar con una vieja como tú? Únicamente estaba por tu dinero Pero ahora no tienes nada Olvídate de mí, vieja ridícula Paul, no me puedes hacer esto No me dejes Valora quien está a tu lado Porque la felicidad es un valor caro Que pocos poseen